En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis entrar, activar WhatsApp Web como queráis hacerlo sin código QR, sin tener que escanear ningún código. Ya sabéis que el método tradicional es que entráis a la página de web.whatsapp y aquí os aparece ya directamente un código QR que tenéis que vincular con vuestro dispositivo móvil y así ya tendréis acceso a los chats. Pero hay veces que puede ser por razones de que no tenéis cámara en vuestro dispositivo móvil porque no os funciona o directamente os da pereza hacer esto. Que sepáis que hay una alternativa y es oficial, es decir, esto está lanzado por WhatsApp, no vamos a utilizar ninguna página externa, ninguna aplicación externa y tus datos van a ser totalmente privados y van a estar siempre siguiendo las directrices de WhatsApp. Así que empezamos por el proceso, es muy sencillo, nos vamos a ir a la página web oficial que vamos siempre para activar WhatsApp Web que os dejaré en la descripción y que tenéis por aquí web.whatsapp, entráis en esta web y os aparecerá el código QR como siempre pero como veis aquí abajo tenemos una nueva opción y es la opción de entrar con nuestro número móvil, es decir, vamos a entrar sin escanear nuestro código QR. El proceso es muy sencillo, pulsamos sobre esta opción y nos llevará a una nueva página. En este caso tendremos que poner el país en el que estamos nosotros, de donde sea nuestro número de teléfono más bien dicho, en este caso es España pero puede ser Colombia, México, están disponibles prácticamente todos los países que os podéis imaginar e hispanohablantes. Así que elegimos nuestro país y escribimos nuestro número de teléfono que en mi caso lo voy a estar escondiendo porque tampoco me gustaría compartirlo y una vez le damos a siguiente ya nos aparecerán unas letras. Estas letras nos aparecerán aquí pero tenéis que mirar en vuestro dispositivo móvil, si tenéis abierto WhatsApp ya os va a aparecer por ahí y si no os llegará una notificación de que alguien quiere activar WhatsApp Web con vuestro número de teléfono y tendréis que confirmarlos. Aparecerá ahí desde qué ubicación y qué sistema operativo o qué dispositivo se está utilizando para hacer esto. Le dais a confirmar y ya simplemente tendréis que poner los números que os aparecen en la pantalla de vuestro Mac, de vuestro PC. Los escribimos en la pantalla de nuestro dispositivo móvil y ya lo tendríamos vinculado. Es decir que ya por fin podríamos utilizar WhatsApp Web sin escanear ningún tipo de código QR. Es cierto que seguiremos necesitando nuestro dispositivo móvil pero ya sabéis que sin esto, sin que confirmemos con nuestro dispositivo móvil no hay ninguna forma de vincular WhatsApp Web con nuestra cuenta de momento. Ya os digo que en el futuro puede cambiar pero ya sabéis que a día de hoy esta es la única forma que tenemos de vincular WhatsApp Web con nuestro número de teléfono y que se sincronicen los chats. Como veis si nos vamos aquí en nuestro PC, en nuestro ordenador, aquí a los ajustes ya nos aparecerá el proceso de sincronización que puede tardar unos minutos. No debería pasar de 5 minutos. Eso dependerá un poquito de la cantidad de chats que tengáis en vuestros dispositivos. En el momento en el que queráis cerrar la sesión en WhatsApp Web es importante porque vais a poder hacerlo de dos maneras. Una desde dispositivo móvil, os vais aquí a dispositivos vinculados en los ajustes en la configuración y pulsáis sobre el dispositivo vinculado que queráis cerrar sesión y le dais a cerrar sesión. La verdad que esto es muy sencillo, creo que todo el mundo lo puede comprender pero luego también tenéis la posibilidad de cerrar sesión directamente desde vuestra computadora, desde vuestro ordenador. Aquí en los tres puntitos en los ajustes vais a configuración y ya podríais cerrar sesión. También es súper visual, simplemente tendremos que encontrar este botón que no es muy difícil, la verdad. Ya sabéis que WhatsApp Web podremos utilizarlo en dispositivos como computadoras, ordenadores, PCs, Mac pero solamente a través de la web y esto podremos trasladarlo al iPad. En este caso estoy utilizando un iPhone pero buscaríamos también en el iPad o en cualquier tablet en la web WhatsApp Web y aquí también podríamos realizar el mismo proceso porque también está disponible. Así que os vais aquí a la misma opción y el proceso es prácticamente el mismo. Como os digo, esta es una función que WhatsApp está desplegando poquito a poco en España, ya está disponible y supongo que en el resto de países que he mencionado, como México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, también debería estar. Confirmadmelo en los comentarios para que así el resto de gente también pueda estar al tanto de todas estas novedades pero es una nueva función que se irá desplegando y en unas semanas ya lo tendremos en todo el mundo. Así que aquí tenéis el tutorial donde lo explico, espero que os haya gustado, espero que os haya funcionado. Si tenéis alguna duda, si queréis conocer trucos de WhatsApp Web muy importantes, os voy a dejar por aquí un vídeo donde os lo explico perfectamente y yo creo que le podéis sacar partido. Así que como siempre chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que en este canal suelo subir muchísimas novedades de WhatsApp, actualizaciones y estar al tanto de todas las novedades que van saliendo. Así que estaros atentos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!